El rector de la máxima casa de estudios, Alberto Salgado Rodríguez, solicitó al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, mayor seguridad para los planteles educativos debido a que en el 2012 se presentaron al menos 25 casos de violencia contra profesores, como asesinatos, secuestros y extorsión. Entrevistado minutos antes de reunirse con el gobernador del estado, Ángel Aguirre, y el candidato único a la rectoría de la UAC, Javier Saldaña Almazán, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero informó que se les incrementará en un 5% el presupuesto para esta casa de estudios, y añadió que es necesario brindar seguridad privada a los planteles que se ubican en al menos 80% de los municipios del estado. Para este regreso a clases refirió que es importante contar con la seguridad mínima en las 42 preparatorias y 27 instituciones de educación superior con las que cuenta la Universidad Autónoma de Guerrero, pues en el 2012 se presentaron 25 casos de extorsión, secuestros y asesinatos contra profesores. El rector Alberto Salgado dio a conocer que durante la reunión le solicitarían al mandatario estatal que se refuerce la vigilancia en el exterior de las unidades académicas, donde se les brinden dos policías en cada plantel. De Agencia de Noticias Guerrero informó Javier Borgua.